Tras la captura de los 12 policías por el homicidio de un profesor que es familiar del senador Iván Cepeda, docentes y amigos del maestro esperan que haya justicia. Noticias Caracol habló con un testigo que narró lo que vio el día de los hechos. Noticias Caracol volvió al lugar donde murió el profesor Francisco Javier Ocampo Cepeda. Un testigo explicó que el docente transitaba por este lugar cuando se inició un enfrentamiento a bala entre la policía y dos hombres que acababan de cometer un robo. Desabortunadamente el profesor de pronto escuchó los disparos y se escondió detrás del árbol. Y la reacción de la policía fue dispararles a las personas que de pronto habían hecho el hurto. Y ahí fue donde cayó el profesor, pero llegó una cantidad de patrullas y policías que disparaban sin saber a quién le disparaban. Y dijo que el cuerpo del maestro fue sacado del lugar por la fiscalía casi al amanecer. Y yo me quedé asomado por la ventana y el cuerpo lo venía a sacar casi como a las 5, 5 y media de la mañana. Colegas del maestro lo recuerdan. Vemos que por primera vez se va a reivindicar el nombre del compañero Francisco Javier Ocampo Cepeda. Un apóstol de la paz y defensor de los derechos humanos. Se demuestra aún más que el gobierno nacional, que la policía, que las fuerzas militares siguen infiltradas con personas que no deben de estar en estos altos cargos. Entre tanto, familiares de los patrulleros capturados por este caso pidieron acompañamiento para los uniformados. Nosotros como familia queremos que la institución no los deje solos porque fue en un acto de servicio y entonces pues queremos apoyo. El caso era aquí y ellos no tenían por qué llevárselos para Bogotá. La familia del docente tuvo que irse del país por amenazas de muerte. Ahora tanto los docentes del Valle del Cauca como sus seres queridos esperan que se sepa por qué lo asesinaron. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.